La consecución del premio Worcester 2017 es realmente un salto cualitativo en la empresa. Vimos que había un concurso nacional, el concurso se llama Leader Pack, tiene 17 categorías de packaging dentro del concurso, con diferentes temáticas. Creímos oportuno que el proyecto de legado se podía presentar a la categoría Premium Pack. Hemos recibido dos medallas de plata por dos proyectos, el proyecto de noviembre y por el proyecto de legado. Dos premios en Olivinu, en Argentina, que fueron dos medallas de oro. En Guina, que es un festival de packaging exclusivamente de packaging en Argentina y de publicidad. Hemos recibido también un Leader Pack, el proyecto de legado, que es el premio nacional aquí en España. Y por último el Worcester 2017, el último premio que hemos conseguido. Un total de diez premios. A los margen de comunicación comenzó su andadura en el año 1998. Nos especializamos en el desarrollo de marcas y en bases para el sector agroalimentario. Desarrollamos todo tipo de proyectos, desde aceitunas, aceites, vinos, embutidos, cualquier producto de alimentación. En el año 2000 empezamos a trabajar con los primeros clientes exportadores que había en la provincia de Córdoba y esa experiencia exportadora que ellos tenían esos conocimientos nos lo fueron transmitiendo. ¿Esto a qué nos ha llevado? En el transcurso de estos años, la mayoría de los clientes que teníamos en Nacional se han convertido en clientes exportadores y hemos desarrollado proyectos prácticamente para todo el mundo. Nuestro trabajo se encuentra prácticamente en los cinco continentes.